El don de los Corleone recibe la visita de Johnny Fontaine, su ahijado favorito, quien le viene prácticamente llorando, pidiéndole ayuda porque resulta que hay un productor de cine en Hollywood que no quiere que participe en su próxima película, a pesar de que el papel le vendría que ni pintado para relanzar su carrera profesional, puesto que, como cantante, está prácticamente acabado. No puede aguantar ni un par de canciones seguidas sin que se le deteriore la voz o se quede medio afónico. Vito Corleone le dice que deje de llorar como una nenaza y se comporte como un hombre de una vez por todas, ya que a ese Waltz le hará una oferta que no podrá rechazar. Pero ¿cómo está tan seguro el don de poder doblegar la voluntad férrea de alguien que ni por asomo estaría dispuesto a darle ese papel ni ninguno a Johnny Fontaine, siendo además un tema no solamente de negocios sino también personal? Esto es algo que queda bastante claro y además en repetidas ocasiones durante la visita de Tom Hagen al mismo. Un tipo que no solamente es rico, no solamente tiene el dinero suficiente para comprar voluntades, además de influencia y contactos, no solo con el director del FBI, sino con el mismo presidente de los Estados Unidos. Realmente no es algo como para tomárselo a broma, por lo que ¿sería el don capaz de desafiar el poder de alguien así? Lo único que Vito Corleone necesitaba saber sobre el tal Jack Waltz para poder actuar era lo siguiente. ¿Era Waltz un hombre de carácter? ¿Era persona de voluntad fuerte? La respuesta sería afirmativa, pero eso no era lo que el don estaba preguntando. ¿Tenía el productor cinematográfico el valor suficiente para no asustarse ante las amenazas? ¿Estaba dispuesto a sufrir grandes pérdidas en sus películas? La respuesta seguiría siendo afirmativa, pero tampoco era lo que el don quería saber. Al final, Hagen enfocó debidamente la pregunta. ¿Tenía Jack Waltz lo que hay que tener para arriesgarlo todo? ¿Para perder todo cuanto poseía? ¿Y ello por una cuestión de principios, por un asunto de honor o, por qué no, por venganza? Entonces Hagen sonrió. Pocas veces lo hacía, pero en esta ocasión no pudo contenerse. ¿Usted quiere saber si es un siciliano? El don hizo un gesto afirmativo. Efectivamente, había sabido apreciar la halagadora agudeza de Hagen. No, contestó éste. Al final todos vemos lo que le sucede al todopoderoso productor de cine, quien termina encontrándose en su propia cama la cabeza de su caballo Hartún, del que tanto presumía y que tanto dinero le había costado, más de medio millón de dólares de la época, y eso se supone que sería sólo el principio. El caso es que al final, después de casi morir de un ataque al corazón, y de gritos de miedo y desesperación, y a pesar de la insistencia perpetua al abogado y consigliere de la familia Corleone, de que no iba a darle ni en sueños ni en sus peores pesadillas el papel tan ansiado en la película, acaba dándoselo a quien menos quería, es decir, al ahijado preferido de Don Vito Corleone. Es conveniente señalar también que esta situación es bastante similar a la ocurrida con Michael y Hyman Roth en la segunda de la saga. Cuando Hagen le dice a Mike que no podrá eliminarlo, no podrá quitárselo de en medio, éste le responde que a pesar de la difícil misión, no hay nada imposible en esta vida. Más bien, lo que nos ha enseñado la historia es que se puede matar a cualquiera, independientemente de la posición que ocupe. Es en el caso de Jack Waltz, y sin necesidad de eliminarlo físicamente a él también, se podría aplicar el mismo enunciado, el mismo principio, sustituyendo el verbo matar por el de convencer a cualquiera, eso sí, adecuadamente y de manera persuasiva.